Se conocieron los datos de la pobreza en la Argentina, los que da la UCA hace años, y lamentablemente los datos no son buenos, los números no son buenos porque aumentó la cantidad de pobres en la Argentina. La UCA, Edgardo, que evalúa no solo lo que es el ingreso de bolsillo, sino también todo el contexto que rodea a una persona en el contexto en el que vive, ¿no? La duda social de la UCA se toma desde hace mucho como algo muy importante, ¿por qué? Porque venimos de la época de Cristina Kirchner, donde no había datos del INDEC, entonces la información más certera que teníamos era precisamente de la UCA. Bueno, sigue haciendo, como vos decís, y ahora, más allá de que están los datos del INDEC, también tenemos los datos de la UCA, que sea siempre un par de días antes de los del INDEC, y por supuesto, muestra la crudeza, lo mal que le está pasando a mucha gente en la Argentina. Mirá, vamos a ver los indicadores de la UCA. Segundo semestre 2018, la segunda parte del año pasado. Vamos a ver, porque la pobreza, mirá, es del 31,3%. La verdad que es muchísimo para la Argentina. El último había sido 29, ¿no? Sí, algo así. Por ahí estaba. Pero bueno, vamos a ver esto, qué significa el número, porque a veces el 31 ya de por sí te asusta, pero el número vamos a ver que es muchísima la gente que está viviendo en condiciones de pobreza, y que es muchísima la gente, Paula, que también está viviendo con problemas para alimentarse, ¿no?, en la Argentina. Bueno, ¿cuánta gente tiene pobreza? Pasamos a la otra placa, a ver. Exactamente, ahí está. 12.700.000 personas son pobres en la Argentina. Y una cosa, porque no es tan difícil poder imaginar la cantidad de, no la cantidad, sino cómo van aumentando los pobres indigentes en la Argentina, ¿por qué? Cuando te aumenta la inflación, aumentan los precios. Por lo tanto, cuando aumentan los precios, aumenta la canasta familiar que mide la pobreza y también la canasta familiar que mide la indigencia. Y si esas canastas cada vez son más caras, quiere decir, cada vez hay más pobres e indigentes en la Argentina. Se nos cuenta además la cantidad de gente que ha perdido el trabajo o que no eran trabajos formales, eran changas, pero que también ha bajado la posibilidad de tener esa changuita. Exactamente. Y esa persona, esa familia que por ahí tiene changas o tiene un trabajo, pero por ahí está por debajo de la línea de pobreza. Porque ese trabajo, por más que sea blanco, no le alcanza para poder superar la canasta familiar. Bueno, pero además de los 12.700.000 personas, hay, mirá, 28,2% que tiene problemas alimentarios en la Argentina. Es tremendo. Esto tiene que ver, este número, con la cantidad de gente que dice, bueno, está por ahí por arriba de la pobreza, no es pobre, pero tiene problemas. Sí, sí, sí. Para poder alimentar bien a su familia por el nivel de ingresos que tiene o porque se ha quedado sin trabajo o porque, como vos decís, tiene changas y le alcanza para no ser pobre, pero eso no significa que no tenga problemas de alimentación. Bueno. Bueno, es notorio, esto ya el año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social había dado el índice y probablemente ahora cuando dan el nuevo sea mayor la cantidad de chicos y adultos que empezaron a ir otra vez a los comedores. Estamos hablando de casi un 30% más de gente que concurre a comer en los comedores. A veces, única comida. El que va a la escuela, almuerza en la escuela y cena en el comedor o merienda en el comedor y es la única comida que va a recibir durante todo el día. El fin de semana no se come. No, exactamente. Bueno, cuando sale lo del INDEC, en general siempre lo de la UCA es un poquito por arriba, no hay demasiada diferencia, un poquito por arriba de lo que marca el INDEC, pero igual va a ser muchísimo lo que va a establecer el INDEC en cuanto a la pobreza en la Argentina. Esto, por supuesto, ¿cómo se soluciona? Con más trabajo y además con mejores ingresos porque lo que te permite es alejarte de esas dos canastas. Cuando uno dice canasta que mide la pobreza y la indigencia es lo mínimo indispensable que necesita una familia para no ser pobre e indigente. Si vos estás en mejor condición económica, te vas alejando de esas. Pero no quiere decir que dejes de tener problemas de alimentos, por más que no estés dentro del mundo de la pobreza. Pero bueno, esto lo que refleja es la durísima situación por la que atravesamos. Muchas gracias.